¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y les voy a mostrar cuáles son los tonos de los rubores horneos que tengo de la marca Milani, así que bueno pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno primero que nada quiero comentarles aspectos básicos. Primero la marca Milani la pueden conseguir de tres maneras diferentes. Una es en el centro de la Ciudad de México, las direcciones específicas se las voy a dejar aquí abajo en la caja de información o por la pantalla, pero más seguro en la caja de información. La segunda forma de conseguirlas es en las tiendas Bellísima, que ahí también venden Milani, pero la verdad es que le suben bastante el precio. Y la tercera manera es como lo he ido haciendo últimamente que es comprándolas por internet. Yo compré Milani en la página de Marlene Soto, así aparece en Facebook, búsquenlo, es un perfil. Y ya hice mi quinto pedido con ella y todo ha salido muy bien, excelente, todo me lo manda nuevo sellado y a un súper precio. Entonces bueno, pues los rubores varían el precio dependiendo el lugar donde los compres, pero con Marlene Soto me han costado $150 pesos. Entonces pues la verdad es que me parece muy buen precio comparado con los de Bellísima. Tengo nueve tonos en total. Se supone que estos rubores se llaman precisamente rubores al horno o blush al horno. Dice ricamente pigmentadas y altamente edificables. Las bellas sombras y blush mate y reluciantes horneadas son el color rosa perfecto para cada tono de piel. Tienen acabados cálidos que agregan un resplandor que es la esencia misma de la belleza. Forma, perfila y resalta tus mejores características. Es lo que nos dice la página oficial de la marca Milani. Primero comienzo con el empaque. Es un empaque súper bonito de plástico. En esta parte de aquí tiene un dorado que es lo que más me encanta de la marca. Absolutamente de cualquier producto de la marca me gusta mucho el tono dorado. Y bueno, en esta parte de aquí dice Milani Baked Blush. En la parte de atrás tiene su etiqueta con el tono que es el rubor. Y viene aquí en esta partecita de acá con un espejito pequeño. Y aquí trae una pequeña brochita para aplicar el rubor. Estas brochitas que están aquí. El primer tono es este de aquí que se llama Dolce Pink. Es el 01. Este tono es bastante bonito. Es un rosita. Algo que me gusta mucho de estos rubores de Milani. Ya vienen como con un tipo iluminador integrado. Entonces se ven súper bonitos a la hora ya de aplicarlos. Siento yo que ya no necesitas aplicar aparte el iluminador. Para que se vea bien, se vea saludable y se vea bonita la piel. Aquí está el tono. El segundo tono que tengo es tono 02 Rose de Oro. Que es este que tengo acá. Este tiene un subtono más cálido. Y ya como que tiene un poco más de doradito. Muy muy bonito. Pero es como un color ya durazno. Sí, básicamente más naranjita que el anterior. Este es más rosita. Y este ya es como más tono salmón. 03 Berry Amor. Tengo el 1, 2 y el 3. Este 3 se llama Berry Amor. Y es uno de mis favoritos. De hecho este, ustedes lo van a poder apreciar mejor. Es un tono que estuve utilizando todo el mes de mayo. Como mi rubor porque me gusta bastante. Inclusive este se ve más natural todavía que el 1. Este es el 3 Berry Amor. Creo que este podría ser mi favorito. Después del 3 tengo el 05 Luminoso. Que es uno de los más famosos que ha habido en la marca Milani. Está súper pigmentado y está muy muy bonito. De hecho este, como tal, sí parece un súper iluminador. Súper bonito. Me gusta bastante. Tono 10 Delicioso Pink. Súper intenso este tono. Igual se aplica muy bien. Pero yo les recomiendo aplicar muy poca cantidad. Porque si no, sí se nota bastante el tono rosa que tiene. El tono 08 Coralina. Que es este que tengo aquí. Este es un tono ya pues naranja. Pero también no deja de tener como que sus brillitos. También está muy bonito este Coralina. Este se lo recomiendan mucho algunas youtubers. Pero a mí la verdad es que no me ha animado mucho a utilizarlo. Yo creo que lo he utilizado nada más como dos veces. Y no he grabado con ese rubor. Este sigue el tono 09 Red Vino. Que este la verdad es que sí me dio mucha... Pensé mucho la verdad para comprar este rubor. Porque este ya se ve como mucho más rojo. Si ustedes pueden notar. Este obviamente ya va un poco más encaminado a las pieles que son más morenas. Pero yo lo quise ocupar porque como el tono Betabel de Bisous y no lo utilizo como rubor. También lo puedo utilizar como una sombra. Y ya de ahí sigue este de aquí que es el tono 12 Bella Bellini. Es uno de los últimos rubores que compré. Y al principio se me figuró mucho al luminoso. Pero este es más rosa. El luminoso es más como con un subtono naranja salmón. Y el Bella Bellini es más rosita. Pero se van muy de la mano dando cuenta que son de la misma línea. Pero uno es más rosa y el otro es más naranja. Y por último tengo el número 13 que es rosa romántica. Ya más que un rubor. A mí se me hace ya más como un iluminador. Pero de todas maneras me gusta bastante. Me gusta mucho 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 el brillito que tiene. Entonces lo que yo hago es que si voy a utilizar un rubor que es más rubor como los de Bisous. Que van a dar más el rosa que el iluminador. Aplico este y posteriormente utilizo este que es el rosa romántica. Y lo paso por encima para que se vea como más acabado como horneado como los demás blush de Milani. Entonces les voy a subir una foto así de como están estos rubores a mi Instagram para que vayan a checarlo. Y ya si ustedes quieren conseguir uno en específico ya saben el nombre y el número que tienen que comprar. Si ustedes tienen algún otro de los cuales no les mencioné y que quieran recomendarme. Las invito a que me dejen un comentario aquí abajito en la caja de comentarios. Diciéndome el nombre y el número del rubor para que yo posteriormente pueda comprarlo. Y espero de verdad que este video les sea de ayuda. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.